Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de la selección portuguesa. Ya sabes que si te gusta esta clase de vídeos que estamos haciendo todos los sábados, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos. Y comenzamos hablando de la camiseta de 2014. Como siempre os digo, el número que os pongo aquí, el año, es indicativo. O sea, bueno, indicativo, es realmente para que sepamos que esta es la del Mundial, pero igual también se utilizó en 2013, igual se utilizó en algunos meses de 2015. En cualquier caso, vamos a analizarla como ya hemos analizado la de Alemania, como hemos analizado las 10 últimas de España y como analizaremos otras. Sí, como te digo, dejas un like. Empezamos con esta camiseta de ese Mundial 2014. Si no me equivoco y aquí me podéis corregir, creo que Portugal no pasó de fase de grupos y esta camiseta no se utilizó en el Mundial. Porque los tres partidos que jugó la selección portuguesa lo hizo con la camiseta local. El caso es que vemos una camiseta que ha hecho Nike entrar en blanco, muy, 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 muy básica, con detalles en azul. Cosa que a mí me sorprende un montón, pero los vemos en el cuello, un cuello así más o menos redondo y en el final de la manga, lo que son los puños o pretinas. También lo vemos en el Nike y en el número, eso sí, en la parte derecha que porta Cristiano Ronaldo, ese 7. La camiseta, por lo que yo estoy viendo, no tiene absolutamente nada más, no tiene ningún patrón, no tiene nada que llame la atención. Y a mí personalmente el tema del azul me choca bastante. Es verdad que, claro, el blanco sí que lo hemos visto un montón de veces en las segundas equipaciones de Portugal, de hecho aquí vamos a ver varias. Pero el azul, hasta entonces yo no lo había visto, no pega nada con el escudo yo creo. Para mí el rojo o el verde hubiese sido más lógico, pero bueno, aún así esta fue la camiseta que decidió hacer Nike para Portugal en 2014. Aquí la hemos visto y la verdad no sé qué pensáis, podéis ponernos en comentarios, pero a mí se me queda un poquito sosa. Vámonos ahora a 2015. Esta camiseta realmente no sé cuándo se usó porque en 2015, no recuerdo si hubo y además creo que no, no. No hubo confederaciones, no hubo torneo de selecciones, así que la utilizaron para la fase de clasificación de la Euro 2016. Pero es que en la Euro 2016 vais a ver ahora que sacaron otra, entonces esta camiseta se jugó poco, pero existe. Yo no la recordaba y la verdad es que es rara porque utiliza el negro, un color que Portugal no suele utilizar. Eso sí, os tengo que decir que a mí me gusta mucho más que la que acabamos de ver, perdón, de la de 2014 que era entera blanca. El negro me gusta más que el blanco, yo de hecho tengo un montón de camisetas negras porque desde hace poco es mi color favorito. Y luego es que además el negro queda muy bien con ese verde, que ese tono de verde queda genial. El rojo también, ya utilizaba por aquel entonces Portugal. Ese efecto como rayajo, también un poco pintura que ahora está tan de moda. Y luego es verdad que utilizo también el rojo en el Nike, que no queda mal. El escudo, el rojo queda muy bien sobre el negro. El cuello también tiene ahí como una línea en rojo y creo que también en verde. A mí es un cuello que no me termina de convencer. Y a Cristiano lo estáis viendo que queda muy bien. Además justo debajo del escudo hay una inscripción en dorado que queda genial. Pero mira, yo creo que hubiese metido el número también en dorado. Creo que en blanco, evidentemente en rojo no hubiese quedado bien. Yo creo que en rojo no hubiese sido tan legible. Pero en dorado, me estoy viendo lo bien que queda la inscripción. Es que el negro y el dorado ya sabéis que a mí me flipa. Y yo sinceramente creo que si yo hubiese sido Nike, hubiese probado meter los números en dorado. Creo que hubiesen quedado mejor. Y os quiero preguntar a vosotros, ¿recordabais esta camiseta? Porque yo no me acordaba para nada. No recuerdo cuándo la han jugado. Es que claro, fue la fase de clasificación. Pero vosotros si la recordáis, incluso si la tenéis, lo podéis dejar en los comentarios. Vámonos ahora a 2016. Esta camiseta sí que la recuerdo de esa euro. Que de hecho, me está bailando la memoria. Que no, no, ganó Portugal, ¿no? Ganó Portugal a Francia. Se impuso con ese gol de Eder en la prórroga. Si me equivoco ya sabéis que me podéis corregir. Y vemos una camiseta que ahora os vais a fijar que es exactamente del mismo color que el chándal que yo tengo justo detrás de mí. Es una camiseta en ese tono como verde flor, podremos llamarlo. Es que estos tonos de verde yo nunca sé muy bien cómo definirlos. Así verde clarito. Que casi también hay gente que lo confunde con el azul. Una camiseta muy básica. En línea general, las camisetas de selecciones y más la visitante suelen ser bastante básicas. Suelen utilizar un color principal y poco más. Es verdad que en este caso las mangas van de otro color. Me recuerdo bastante a algunas camisetas, pues no sé si era de Brasil también, de Francia, del Inter. Suelen ser muy parecidas con un color principal, como digo. Y luego las mangas a otro color. En Nike también lo vemos en ese color así un poco más verde oscuro. Y también el número. Si no me equivoco, creo que es verde oscuro y que no es negro. El cuello, a mí es un cuello que no me gusta mucho. Ese tipo de cuello. Tiene también como una franja alrededor, que lo estamos viendo en Cristiano Ronaldo. Y luego, bueno, pues también veis que los pantalones son del mismo color. No sé, es una camiseta que tampoco tiene mucho más. Creo que todavía no se jugaba con las pretinas, con ese efecto rayajo. Que creo que me dijisteis que era Nike Vector, el efecto rayajo de las mangas. Pero en este caso todavía no se usa. Pretinas y cuello tampoco tiene mucho más. Evidentemente en las camisetas de selecciones no hay publicidad. Así que bueno, se nos queda una camiseta bastante, bastante sosa. Pero bueno, a mí aún así esta camiseta, que es bastante aburrida, bastante sosa. Me gusta más que la que hemos visto blanca. Que la primera blanca, que tampoco se lució mucho en el Mundial 2014. A mí esta, como digo, con la que se ganó la Euro, me gusta un poquito más. Nos vamos ahora a 2018. Volvemos a ver una camiseta blanca. En este caso, si no me equivoco, para el Mundial de Rusia 2018, evidentemente. Y bueno, sí que es verdad que vuelve a ser blanca. Pero a mí esta me gusta mucho más que la primera. Mira, básicamente por ese efecto de puntillismo que le meten en verde, creo que queda bien. Es verdad que el verde y el blanco son dos colores que tampoco es que sea la mejor combinación del mundo, ¿no? Porque al final el verde es un color un poquito más de luz, ¿no? A no ser que es un verde muy oscuro. Y el blanco también, entonces como que tampoco es un súper contraste. Como sí que lo ves con el rojo, que lo estamos viendo en el Nike, que lo estamos viendo en el propio escudo de Portugal. También, si os fijáis, justo detrás del cuello hay como dos tiras, ¿no? Un en rojo, otro en verde con la bandera de Portugal, que queda bien. Yo es verdad que le echo un poco en falta a la camiseta algo más. O sea, es que no está mal con ese patrón de líneas verdes, pero yo aún así le echo en falta un poquito, un poquito más. No sé, quizás las mangas, un par de líneas en verde, en rojo, podrían haber jugado con ello. O a la misma altura del escudo de Portugal, haber metido dos líneas verticales. Entonces, de hecho, justo la camiseta anterior, la de 2014, creo que era la de 2012, tenía como una cruz, ¿vale? Era una camiseta en blanca, con una cruz con los colores de la bandera de Portugal, el verde y el rojo. En este caso no se hace, solo se utiliza el verde a lo largo de la camiseta. Y el rojo, pues eso, en el número, que por cierto, lo vemos justo debajo del Nike, no lo vemos en el medio. A mí me suele gustar más en el medio, pero bueno, tampoco le queda mal. Y tampoco vemos nada más en mangas, pretinas, cuello, no sé. Por eso para mí esta camiseta, como os digo, se me queda sosa. Me gusta bastante el concepto de los puntos, pero para lo que podría ser, la veo bastante, bastante aburrida. La que no me aburrida y la que más me gusta es esta camiseta de 2020, la más actual de todas, con la que supongo que Portugal jugará también la Eurocopa, que ya sabéis que va a ser en 2020, finalmente es 2021. Pero bueno, la meto en 2020. A ver, vuelvo a utilizar un color así como verde, este verde que tampoco sé bien cómo definir, verde clarito, ¿no? Muy clarito, casi eso, flúor, que está bien. A ver, no es mi color favorito, pero creo que me gusta más que el blanco, evidentemente. Luego, fijaos que las petinas o puños sí que están aprovechadas. Si no me equivoco, es como una especie de negro, ¿no? Es negro, no es azul oscuro, sino que es negro. Y luego lo que más llama la atención es esas líneas horizontales, esos bastones horizontales, en negro, en rojo y en verde, que vemos a lo largo de la camiseta. La parte frontal, creo que la parte de atrás no la tienen para que el número se lea bien. Y son tres. A ver, no está mal. A mí me hubiese gustado meter algunas más. Yo esta camiseta sí que la he visto en persona, eso sí, falsa. Y sí que me he molado bastante porque se ve distinta. Pero es verdad que fijándome ahora, el 7 como que queda ahí un poco entre las dos. A mí no me gusta mucho. El Nike como queda tampoco. El Portugal tampoco. No sé. Creo que el parche que lleva Cristiano entre medias es el del último ganador de la Eurocopa, puede ser. Si no me equivoco, bueno, me podéis corregir. Y bueno, por lo menos sí que lo he dicho. Los puños, las petinas están bien aprovechadas. Quizá el cuello también podría haber ido. Si intenta jugar más con la camiseta, no es tampoco la camiseta que más me guste. Pero de las últimas que hemos visto junto con la negra es la que más me gusta. Y ahora vosotros en comentarios ya sabéis que me podéis dejar vuestra opinión, vuestro punto de vista. También decidme qué más selecciones queréis ver. Si no me equivoco, hemos hecho ya Alemania. La semana que viene seguramente haremos Francia, España. Pero bueno, también podemos hacer otro tipo de selecciones. Por ejemplo, las sudamericanas que dentro de poco lo tendremos. Pero eso sí, todo en los comentarios. Tanto cuál os ha gustado más como qué selecciones queréis ver. Y hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, es importante también que dejéis un like. Que os suscribáis al canal, perdón. Y que activéis la campanita. Por aquí os dejo ese vídeo que os recomendaba de las camisetas de Alemania. Es importante también que activéis la campanita. Que me sigáis en mi Instagram. No tengo el rótulo. Juan Dam 6 y Dígate. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.